Música Papá trabajaba cuando vivía en Chicago Siempre policía al fuego, siempre al lado de la ley Una noche de verano, en la tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor al Japón, de la ciudad se adueñó A su pandilla llamó, por las fuerzas del señor Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi El sonar en las calles fue Por el sur de la gran ciudad Fue una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Por el sur de la ciudad Entre la gente Por el sur de la ciudad Por el sur de la ciudad En la calle se murieron Por el sur de la ciudad Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche en que Chicago se murió Hermano, qué noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas dejó La noche en que murió Chicano se murió Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz La noche en que murió Chicano se murió Hermano, qué noche mando Dios Hermano, qué guerra tan atroz Gracias.